Hablamos del mundo de las acciones con Joe Easton, de nuestro equipo de acciones. Veremos acciones de todos lados, pero comencemos por Londres y Sainsbury's. Así es, Ana. Bestoy anunció hoy una participación del 3,5% en el gigante de supermercados del Reino Unido Sainsbury's. En su breve declaración advierten que no buscan hacer una oferta completa por la empresa, sino que la ven más como una inversión gradual. Ahora, recordemos que en 2017, Tesco compró a Booker, el mayorista más grande del Reino Unido. Así que es el segundo acuerdo que vemos en los últimos años que vincula a la industria de los supermercados con los mayoristas. Creo que también influye que Aldi y Lidl cada vez tienen más clientes. Ya veremos cómo se desarrolla esa relación, pero es interesante y esas acciones podrían aumentar. Absolutamente. Las fusiones y adquisiciones de Sainsbury's son un tema constante. Hablemos de la moda minorista en general. Hemos escuchado de H&M y de LVMH en el sector de lujo. Así es, son dos bestias muy diferentes en términos de venta minorista. LVMH, el gigante de lujo dueño de Louis Vuitton, ha informado una desaceleración en las ventas bastante fuerte, cerca del 10%. Necesita que China vuelva a la normalidad para subir esos números. Y también está H&M, obviamente, la gran tienda de descuento en términos de moda rápida en el extremo más barato de la escala, que también se está viendo algo débil. La ganancia neta no cumplió con las expectativas, los márgenes brutos tampoco cumplieron y pronostican el cierre de 100 tiendas este año. Para colmo, también tienen una pequeña disputa de contenido con Justin Bieber, según me dijeron. Sé que le encanta esta sección, así que le mandamos un saludo. Totalmente. No para de ponerse en contacto. Debería dejarnos en paz, la verdad. ¿Qué pasa con Rémi Cuantró? Bueno, solo les traigo noticias negativas hoy, desafortunadamente. Pero las ventas de Rémi Cuantró cayeron un 6%. Esto viene junto con el golpe inesperado de ayer de Diageo. Las bebidas espirituosas están teniendo una mala semana. Y creo que podría ser peor en Francia. ¡Gracias! ¡Gracias!